En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, les invito a orar. Señor, estamos orgullosos de ser tus hijos. Qué dicha, qué felicidad. A pesar de que no te vemos, sabemos que de ti venimos y a ti vamos, que tú y yo somos, y tú y yo queremos ser. Tú nos has elegido tu sacerdote, gran dignidad, y nos has llamado a tu servicio. Bendito sea, queremos hacerlo de la mejor manera. A veces no sabemos cómo, pero tu palabra nos ilumina. Gracias. Que tu Santo Espíritu nos dé la luz necesaria y la dé la fuerza para poder ser ministros tuyos evangelizadores. Porque la mí es de mucha, los trabajadores poco. Espíritu de Dios, obra en nosotros como solo tú sabes hacerlo. Digan conmigo, Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Señor, lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu amor, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompaña, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. Comenzamos esta enseñanza en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Recordábamos ayer, Hebreos capítulo 5, versículo 1 en adelante, que Dios ha elegido a los sacerdotes, y los ha elegido para algo muy especial. Es un nombre tomado de entre los hombres. Pero, ojo, para un ministerio especial, representar a los hombres delante de Dios. Ahí se llama, entonces, el puente, un puente, somos puente, entre Dios y los hombres. Está escrito. Y si no está escrito, pues, no lo vamos a encontrar en la Biblia, pero si está en la Biblia, es palabra de Dios. Escuchemos. Escuchemos. En efecto, todo sumo sacerdote es elegido entre los hombres. Elegido. Qué dicha. Qué sabrosura. Qué elegancia. Qué caché. Entre tantos hombres en el mundo. Ustedes y yo hemos sido elegidos, como la Virgen María, que Dios la eligió entre tantas mujeres, a nosotros entre tantos hombres. No somos los mejores, ni siquiera en la familia. Somos los peores. Pero Dios nos eligió. Qué dicha. Que Dios haya puesto los ojos en ti, en mí. Si lo creyéramos, nos moriríamos de emoción. Pasaríamos toda la vida felices y contentos. Pero como no lo creemos. Somos elegidos. ¿Para qué? Y constituidos tal para representarlos ante Dios. ¿Y? Constituido. Dios no ha constituido, nos ha dado la autoridad. Él lo ha querido así. Él mismo lo inventó. Para representar a los hombres delante de Dios. Por eso ustedes saben que en la misa, el pueblo mantiene las manos así, y el sacerdote las manos abiertas. Porque es el que los representa delante de Dios, y recoge las oraciones de los fieles, y siempre el sacerdote junta las manos. Junta las manos. Que recoge la oración del pueblo y la eleva a Dios. Y el pueblo mantiene las manos juntas. ¿Por qué en los protestantes todo el mundo grita y se vuelve un alboroto? ¿Y por qué en la iglesia católica solo el cura habla y lo demás? Porque los protestantes no tienen sacerdotes que los represente ante Dios. Y nosotros en la iglesia tenemos ¿Quién nos represente? El sacerdote. Ha sido constituido por Dios. Para representar a los hombres delante de Dios. Y luego, eso es un caché. Eso no es una gracia especial. Si quieren mírenlo en el versículo 4, ¿qué dice el 4? Y nadie puede arrogarse ese honor. Ese caché, esa dicha. Y nadie puede robarse, agarrarse ese honor. Sino el que es llamado por Dios. Bárbaro. Sino el que es llamado por Dios. Usted es sacerdote porque Dios quiso y punto. He dicho, caso cerrado. Que lo crea o no lo crea, problema suyo. ¿Ya? Es un honor ser sacerdote. Es una dignidad. Es el caché más grande que le puede tocar a un ser humano. Nosotros no somos cualquier cosa. Nosotros somos los elegidos del Señor. Los ministros de Dios. Dice Pablo, los embajadores de Cristo. Dicen en mi tierra, cualquier oreje de perro. Cualquier cosa. No, nada. No le llevamos nada a los protestantes. No le llevamos nada a los pastores evangélicos. Nada. Somos embajadores. Somos sacerdotes del Dios Altísimo. Que representamos a los hombres delante de Dios. Y a Dios delante de los hombres. Es una dignidad. Es un honor. Que nadie se puede atribuir. Yo no me puedo nombrar yo mismo sacerdote. Yo mismo no me puedo consagrar sacerdote. Tengo que ser llamado. Y por eso la Santa Madre Iglesia Católica mantiene mucho eso, el llamado. Y por eso es el obispo en nombre de la iglesia que llama y que consagra de parte de Dios al sacerdote. Porque tiene que ser llamado. ¿A ejemplo de quién? Dicen. Si no es llamado por Dios así como lo fue Aarón. O sea que no fue un invento de los hombres. Que no es una tontería. Como en el Antiguo Testamento fue llamado Aarón para el sacerdocio. También nosotros hemos sido llamados. Una gran dignidad. Es una dicha. Es un caché. San Pablo lo disfruta. Lo leíamos anterior. Segunda de Corintios 5.20. Somos los embajadores de Cristo. Y por nuestra boca es Dios mismo quien habla. Bárbaro. Qué elegancia. Qué grandeza. Qué grandeza. Qué dicha. Qué felicidad. Sacerdotes del Dios Altísimo. Pero ojo. Hay una superioridad en el sacerdocio del Nuevo Testamento comparado con el sacerdocio del Antiguo Testamento. Según lo dice Hebreos. En Hebreos capítulo 7, versículo 11, viene a mostrar que hay una superioridad. Pero lo dice de una manera en el 7.11. Y en el 7.1, en el 7.4 lo dice de otra manera. Pero vamos a leer primero 7.11 y después regresamos para atrás. A ver. Ahora bien, si la perfección se alcanzara mediante el sacerdocio levítico. Subrayen la palabra perfección. Si la perfección se lograra, miren como el sacerdocio del Antiguo Testamento no alcanzaba a darnos lo que nos da el sacerdocio del Nuevo Testamento. La perfección que Dios quiere en el ser humano. Que podamos llegar a ser santos, que podamos llegar al Reino de los Cielos, que el pueblo pueda entrar al Reino preparado desde antes de la creación del mundo para todos los creyentes. Si la perfección se hubiese dado por el sacerdocio levítico, por el sacerdocio de Aarón, por el sacerdocio de la Antigua Alianza. Repito. Ahora bien, si la perfección se alcanzara mediante el sacerdocio levítico, bajo el cual el pueblo recibió la ley, ¿qué necesidad habría de que surgiera otro sacerdote? ¿Qué necesidad habría? Si ya aquel daba la perfección, ¿qué necesidad habría de otro sacerdote? ¿Qué necesidad? No habría ninguna necesidad. Pero si hubo la necesidad, significaba que aquel sacerdocio no era perfecto y que aquel sacerdocio no era lo maximito. Que debería venir uno superior, un sacerdocio superior, que sí alcanza la perfección, que sí logra que la gente pueda alcanzar la santidad, el Reino de los Cielos. Ese es el sacerdocio del cual ustedes y yo participamos, el mismo sacerdocio de Cristo. ¡Qué dicha, qué caché, qué lujo, qué elegancia, qué dignidad! Y si lo creyéramos, ¿cuántas cosas haríamos? Y oigan, como aquello no daba la perfección, hubo necesidad de un nuevo sacerdote. Y luego va a aclarar y va a decir, se cambió por lógica y razonable el sacerdocio. ¿Por qué? Porque aquel no alcanzaba la perfección. Era necesario un sacerdocio que logre la perfección en la gente. ¿Qué necesidad habría de que surgiera otro sacerdote según el orden de Melquisedec? Y recuerdan Melquisedec, ¿verdad? Que ofrecía pan y vino. Por eso ustedes ofrecen pan y vino. Porque ustedes no son del orden de Aarón, sino de Melquisedec. Pan y vino a la manera de Melquisedec. A la manera de Melquisedec y no según el orden de Aarón. De hecho, cambiar el sacerdocio implica necesariamente cambiar la ley. Se cambia el sacerdocio y se cambia la ley. ¿Dónde? En la Nueva Alianza. Nuevo Testamento, Nueva Alianza, Nuevo Sacerdocio. Se cambia. Y ahí es donde usted y yo participamos de ese sacerdocio. Que según dice Hebreo también, capítulo 7 y versículo del 4 en adelante. En el 1, ustedes recuerdan. Leamos desde el 1. No importa, vamos a leerlo desde el 1. Vamos a tomarnos el tiempito. Cómo habla del sacerdocio de Melquisedec. Que es el nuevo sacerdocio que vamos a recibir, pero que es superior al antiguo. Y lo va a decir tan claro, mostrando que incluso el sacerdocio de Aarón, ese sacerdocio que era tan importante, se quedó chiquitico al lado del sacerdocio que usted y yo tenemos. Dale. Este Melquisedec, rey de Salén, sacerdote del Dios Altísimo. De ese sacerdocio participamos ustedes y yo. O sea que nosotros somos sacerdotes del Dios Altísimo. ¿No le dice nada? ¿No le dice nada? A mí me emociona, a mí me fascina, a mí me llena de gozo, de felicidad, de orgullo, pero sano. Y me llama la atención porque si esto es verdad, qué elegancia. Ser sacerdote del Dios Altísimo. No para nuestro bien, para la perfección del pueblo, para representar al pueblo delante de Dios y a Dios delante del pueblo. ¡Qué caché! Versículo 4, pasen al 4. Consideren pues cuán grande era éste. ¿Qué es lo que vamos a considerar? La grandeza de ese nuevo sacerdocio. La grandeza, vamos a comparar el sacerdocio del antiguo con el sacerdocio del nuevo. Consideren, valoren, analicen, mediten, pónganlo en una balanza. ¿Cuán grande era éste, el sacerdocio de Melquisedec? Al cual el patriarca Abraham dio la décima parte. También los descendientes de Leví, que reciben el sacerdocio, tienen la orden de tomar, según la ley, el diezmo del pueblo, es decir, de sus hermanos, a pesar de que ellos también son descendientes de Abraham. En cambio, Melquisedec, sin ser descendiente de Leví, recibió el diezmo de Abraham y bendijo al titular de las promesas. Aquí viene, Lupita, por favor. Vean la superioridad. Sin lugar a duda. Repítelo. Sin lugar a duda. Por tercera vez. Sin lugar a duda. ¿Le quedan dudas? Ese es el problema de ustedes. Sin lugar a duda. El menor es bendecido por el mayor. El menor es bendecido por el mayor. Está hablando de Abraham, nuestro padre en la fe. Fue bendecido por Melquisedec, quien era mayor. Y aquí es donde está la grandeza de Dios. Que Abraham, siendo el padre en la fe, era en comparación del sacerdocio del Nuevo Testamento de Melquisedec, chiquitico al lado. Siendo nuestro padre en la fe. Y ustedes pueden ver cómo hay personas que son como Abraham. Tienen una fe muchísima grande. Y hay un cura que ni fe tiene. Pero tiene el sacerdocio del Señor. Y eso lo hace más grande, según las Escrituras, por el ministerio que tiene. Pero no esa grandeza de soberbia y de orgullo, de someter, de explotar, de humillar. Sino en cuanto al servicio, el honor que ha recibido o el ejercicio ministerial que ha recibido. Sigue. Ahora bien, si la perfección se alcanzara mediante el sacerdocio. El sacerdocio levítico, bajo el cual el pueblo recibió la ley. ¿Qué necesidad habría que surgiera otro sacerdote según el orden de Melquisedec? Ahí está la superioridad. Porque aquel no era capaz de llevar al pueblo a la perfección. Era necesario uno que lo llevara a la perfección. El de Melquisedec, con pan y vino. Y ahí entonces depende el sacerdocio de nosotros. Porque entonces continuamos con Hebreo 5, donde va, va como en el 3. Ha sido colocado por Dios para representar a los hombres delante de Él y para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Aquí está entonces, hermanos, el sacerdocio. El sacerdote es el que ofrece dones y sacrificios. Ahora, la pregunta clave, ¿dónde Jesucristo nombró a los apóstoles sacerdotes? Porque yo he buscado en la Biblia, aleluya, gloria al Señor, y no he encontrado en ninguna parte donde diga Jesús a Pedro, te nombro sacerdote. ¿Saben cuál era la función del sacerdote? Según la Biblia, ofrecer dones y sacrificios por el pecado. ¿Y qué fue lo que hizo Cristo en Lucas capítulo 22, versículo 19 con los apóstoles? Nombrar los sacerdotes cuando le dijo, hagan esto en conmemoración mía. Es un mandato. El sumo y eterno sacerdote, a la manera de Melquisede, quiso prolongar su sacerdocio en manos de hombres pecadores. Cuando le dijo, esto que yo he hecho, ofrecer dones y sacrificios, siendo él el sumo y eterno sacerdote, háganlo también ustedes hasta que yo vuelva. Dice después Pablo. Después Pablo lo va a decir, lo vamos a ver. Aquí está entonces, queridos hermanos, Lucas 22, 19. ¿Cómo es que usted y yo participamos del sacerdocio de Cristo a la manera de Melquisede que ofreció pan y vino? ¿Y dónde es que Cristo le dio la autoridad? ¿Cuándo, cuándo quiso prolongar? Porque ahí dice la Biblia que el sacerdote es Cristo. Él es el sumo y eterno sacerdote de la manera de Melquisede. Si es verdad, pero también dice la Biblia que él prolongó ese sacerdocio cuando le dijo a los apóstoles, hagan esto, lo está prolongando, hagan esto en memoria mía. Esto, lo mismo que yo como sacerdote, sumo y eterno sacerdote, a la manera de Melquisede, con pan y vino, he hecho. Vamos a ver. Después tomó el pan. Tomó el pan. ¿Cómo Melquisede, sacerdote, a la manera de Melquisede? Dio gracias, lo partió y lo pasó a ellos diciendo, este es mi cuerpo que he entregado. Ofrenda. ¿Qué es entregado? Ofrenda. ¿Cuál es la función del sacerdote? Ofrecer ofrendas y sacrificios por el pecado. Aquí está la ofrenda. Tome en coma, esto es mi cuerpo que es entregado. Ofrenda. Los está nombrando sacerdotes. Mira, todavía, hasta ahora estoy haciendo el ejercicio. Tome en coma, esto es mi cuerpo que es entregado. Él es el sumo sacerdote. ¿Cómo sabemos? El sumo sacerdote ofrece dones. Entonces, ahí está el don, su cuerpo. Y sacrificio. Después va a agarrar el cáliz y va a decir, esta es mi sangre. Sacrificio. Y como prolonga, hagan esto. Dale. Este es mi cuerpo que he entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. ¿Qué ven ustedes ahí? Hagan esto, otra vez. Hagan esto en memoria mía. Que me refute un protestante. Que me diga que esto es mentira. Que esto es invento del Papa. Que solamente Jesucristo puede hacerlo. Porque él es el único sumo y eterno sacerdote. Y a la manera de Melquisede. Ciertamente él es el sumo y eterno sacerdote. Pero nosotros participamos de ese sacerdocio cuando él dijo, esto háganlo en memoria mía. Y en memoria mía tiene dos connotaciones. Una, la connotación protestante. Hagan esto en memoria mía. Que significa, es un mero recuerdo. Recuerden. Un recuerdo. Jesús hizo eso y recuérdenlo. ¿Para qué sirve ese recuerdo? ¿De qué le sirve? Y la connotación teológica católica que usa San Pablo. Hagan esto en conmemoración mía. No significa un mero recuerdo. Significa un recuerdo para obedecer al pie de la letra lo que él mandó. Y si creen que es mentira. No me pierdo aquí. Primera de Corintios capítulo 11 versículo 23. ¿Qué hace San Pablo? La Eucaristía. ¿Cómo la hace? A la manera de los protestantes como un mero recuerdo. O a la manera de la teología católica como un recuerdo de la orden. Mandato de Jesús. Hagan esto con la disponibilidad de obedecer y cumplir lo que él ha mandado. ¿Cómo lo hacemos? Primera de Corintios capítulo 11 versículo 23. Porque yo recibí del Señor. A ver. San Pablo está haciendo un mero recuerdo. Ciertamente que está recordando. Recuerdan que el Señor hizo esto en la última cena. Ahorita lo va a decir. Porque yo recibí del Señor. Él está recordando. Ojo. Pablo no conoció a Jesús. Entonces, ¿cómo lo recibió del Señor? La sucesión apostólica. La tradición apostólica. Yo recibí del Señor. Ahora vean ustedes que lo que Jesús dijo se tiene que cumplir. Yo recibí del Señor. Él no lo recibió del Señor. Mentiroso. Ah, no. Mentiroso no. ¿Por qué dice lo recibió del Señor? Porque recibirlo de los apóstoles. De los sacerdotes que Jesús dejó. De los ministros que Jesús dejó. Es recibirlo del mismo Señor. Ah, entonces no está diciendo mentira. Lo que está diciendo teológicamente es. Que hay ministros verdaderos de Cristo. Como si fuera el mismo Cristo. Por eso se llama en persona de Cristo. Yo recibí del Señor. No lo recibió del Señor. Lo recibió de un sacerdote en persona de Cristo. Yo recibí del Señor. ¿Qué? Lo que les he transmitido. Lo que les he transmitido. Ahora vamos a ver si Pablo recibió un mero recuerdo. Y transmitió un mero recuerdo. O está dispuesto a obedecer lo que Jesús dijo. Hagan esto en memoria mía. Y memoria mía significa. Porque Él lo mandó. Y por eso Pablo dice. Yo recibí del Señor. Él lo mandó. Y yo lo hago. Y les digo a ustedes. ¿Cómo lo tienen que hacer? ¿Y qué fue lo que está diciendo Pablo? Que recibió del Señor. ¿Está haciendo memoria de qué? Hagan esto en memoria mía. En conmemoración mía. ¿Qué memoria está haciendo Pablo? Dale. Que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan. Entonces Pablo está haciendo memoria. Hagan esto en memoria mía. Pero no una memoria como los protestantes. Un mero recuerdo. Sino una memoria sabiendo de que efectivamente lo que Jesús dice se cumple. Ah, pero además sabiendo que se prolonga el sacerdocio de Cristo. El sacerdocio de la manera de Melquisede. Hagan esto. Hagan esto. Prolónguenlo. Prolónguenlo. Siga. Y dando gracias lo partió y dijo. Esto es mi cuerpo. Exactamente. Recordó que era sacerdote a la manera de Melquisede. Tomó pan. Ofreció dones. Esto es mi cuerpo. Que se entrega por ustedes. Ofrenda. Hagan esto en memoria mía. Entonces Pablo está diciendo. ¿Qué es la memoria? No un simple recuerdo. Sino la actualización real de lo mismo que hizo Cristo. Siga. De igual manera, después de cenar, tomó la copa y dijo. Él vino a la manera de Melquisede. Ojo. Y recuerden que Pablo estaba escribiendo. ¿A qué época más o menos? Treinta años. No vamos a pelear. Si quieren menos o quieren más, pónganle. Después de que Cristo había muerto. Cuando Pablo escribió esto. Después tomó el cáliz. Esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Ahí está. Sacrificio. Sangre. El sacerdote que era. El que ofrecía dones y sacrificios. ¿Para qué era? Para el perdón de los pecados. Esta copa es la nueva alianza. En mi sangre. Se cambió entonces el sacerdocio. Se cambió la ley. Se cambió la alianza. Cada vez que la beban. Ah. La prolongación. Vean la prolongación. Cada vez que la beban. Se puede hacer. Se puede repetir. Hay que hacerlo varias veces. Hagan esto en memoria mía. Pero no olviden. Que lo tienen que hacer. Como yo lo mandé. Por eso cuando usted y yo. Pronunciamos la palabra de la consagración. Inclinamos la cabeza. Porque son las palabras textuales de Cristo. Siga. Por eso. Cada vez que comen este pan. Y beben de esta copa. Analicen. Cada vez que se celebre la Eucaristía. Cada vez que se prolongue esto. Cada vez que hagan ustedes de sacerdotes. A la manera de que se dé por la orden que dijo Cristo. Háganlo. Cada vez que coman de este pan. Y beban de este pan. Y beban de esta copa. No de la de los protestantes. No cualquier pan. No cualquier copa. Como dicen los protestantes. Cayeta con Coca-Cola. No. De esa no. De esta. De la que dejó Cristo. De la que los apóstoles transmitieron. De generación en la nación. Y recibiendo el orden sacerdotal. La orden. Por eso llama orden. Háganlo. Sepan que ustedes están ordenados. Ordenados. Vayan miren el cuarto a ver si está ordenado. Desordenado. Y entonces. ¿De qué orden estamos hablando? No orden de ordenar las cosas. Sino orden de mandato. Usted recibió la orden. El mandato. Háganlo. Y usted tiene la potestad de hacerlo. Pero llama ordenación sacerdotal. Tiene la orden. Del sumo sacerdote. De prolongar lo que él quería hacer. Con pan y vino. Su cuerpo y su sangre. Y cada vez que coman de este pan. Y beban de este cáliz. Anuncian la muerte del Señor. Hasta que él venga. Estamos entonces anunciando la muerte del Señor. ¿Hasta cuándo? Hasta que él venga. ¿Se da cuenta cómo se prolonga? ¿Hasta cuándo? Se prolonga. Hasta que él venga. Dice Pablo. Entonces aquí hemos sido constituidos sacerdotes del Dios Altísimo para prolongar lo mismo que Jesucristo nos dejó. Hagan esto. En memoria mía. Para el perdón de los pecados. Para la salvación del mundo. De modo que usted y yo somos instrumentos en manos de Dios para salvación de la humanidad. Y ahí, según San Pablo, entonces, según San Pablo, ahí en eso que usted y yo hacemos, misteriosamente, milagrosamente, como en las bodas de Caná, la sustancia, agua, se transforma en vino. Solo por obedecer la palabra de Jesús. ¿Recuerdan? Dos, cinco. Hagan lo que él les diga. ¿Y cómo? ¿Avinin cómo fue que se transformó el agua en vino? Jesús les dijo, llenen las tinajas de agua. ¿Qué hicieron los sirvientes? La llenaron. ¿Qué pasó? Obedecieron la palabra. Ahora, ¿qué hacemos? Llévensela al mayordomo. ¿Qué hicieron? Obedecieron su palabra. La llevaron al mayordomo. Y la Biblia se toma la molestia de decir. El mayordomo sin saber de dónde procedía. ¿Y se acuerdan la aclaratoria que hace Juan? Los sirvientes. Sí que lo sabían. ¿Qué sabían los sirvientes? Que lo que llevaban en esa jarra era agua. ¿Y si ellos estaban convencidos que eso era agua? No estaban pasando por tontos delante de la gente y del mayordomo llevándole esa agua cuando necesitaban era vino. Claro que sí. ¿Y por qué lo hicieron? Porque la maestra enseñó. Hagan lo que él les diga. ¿Y de dónde viene la fe? De la escucha de la palabra. Si ella dice, hagan lo que él les diga, aunque me traten de tonto, aunque el mayordomo me meta una cachetada pata de oreja, si él dice, llévensela al mayordomo, yo se la llevo, aunque sé que es agua. Y cuando obedecen a la palabra, el agua se transformó en el mejor de los vinos. Y cuando la iglesia obedece a la palabra de Jesús, hagan esto, en memoria mía, punto, entonces hay una transformación. Ya el agua no se transforma en vino, sino que el vino se transforma en la sangre de Cristo. Porque él lo dijo, esta es mi sangre y háganlo. Y ya la palabra no se convierte en carne. Porque Juan, Juan 1, 14 dice, la palabra se hizo carne. Y habitó entre nosotros. Ahora ya la palabra no se hace carne, ahora es el pan que se hace carne, gracias a la palabra. Entonces, Jesucristo ya viene a actuar con su palabra. Y viene la pregunta, ¿y cómo será eso? ¿Se acuerda que esa fue la pregunta de la Virgen María? Cuando se encontró con algo que él le dijo, mire, y vas a concibir y a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre. No, él será grande, se ha llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. ¿Se acuerdan, no? Lucas 1, 31 y en adelante. Entonces, ella dice, ¿y cómo será eso, puesto que yo no conozco varón? O sea, esto es imposible, esto no se puede hacer, esto no es normal, esto es fuera de lo normal. ¿Cómo será esto? Y el ángel le dijo lo que el sacerdote, cuando le llegue la duda a su cabeza y está consagrando, las mismas palabras, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y el versículo 37, porque para Dios no hay nada imposible. Cuando en el 35 le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, Lucas 1, 35, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, en el 37 le dice, porque para Dios nada es imposible, en el 38 ella se rinde. He aquí la esclava del Señor, hágase mí, según tu palabra. Y decimos en el ángel, y la palabra se hizo carne, y habitó entre nosotros. Después que ella dijo, hágase mí, según tu palabra. No por, no por, no por gana de molestar cuando usted va a consagrar. ¿Se acuerda? Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica, santifica, con la efusión, ¿cómo será eso? ¿Cómo es que será eso? ¿Cómo será ese milagro? ¿El Espíritu Santo? ¿Y el poder del Altísimo? ¿Y el poder del Altísimo? Ah, entonces, fíjense cómo Dios obra en la consagración, a semejanza de cómo obra en la Virgen María. Para que la palabra, en la Virgen María la palabra se hizo carne, y en el sacerdote el pan se hace carne. En la boda de Canadá, gracias a la Virgen María, el agua se hizo vino. Y en el Nuevo Testamento con el sacerdote, el vino se hace sangre, por la palabra. Por creer en la palabra. Entonces, ahí es donde dice, entonces Pablo, precisamente, y cada vez que come pan y bebe este cales, está proclamando la muerte del Señor hasta que él vuelva. Ahí se está realizando eso. Sigue. Por pan. Este pan. Cada vez que comen de este pan y de este cales. No de cualquier pan o de cualquier cales. No de cualquier pan de la panería o cualquier vino. Por tanto, quien coma el pan o beba la copa del Señor. Ah, no cualquier pan de la panería o la galleta con Coca-Cola que dan los protestantes en el culto. Esa no. Otra vez. Por tanto, quien coma el pan o beba la copa del Señor. Subrayen del Señor. La que dijo Pablo, yo recibí del Señor. Cuando lo recibió de la iglesia. De manos de los sacerdotes a la manera de mi que se dé, de los apóstoles de Cristo. Entonces, es del Señor. Lo que hacen los protestantes es del Señor. No. No viene del Señor. No viene de la tradición apostólica. No es el tesoro que Cristo dejó. Sigue. Indignamente. A ver, si usted come del pan y bebe del cales. Come del pan y bebe del cales, del vino. Indignamente. Vamos a ver contra qué peca. Contra qué peca. Será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Que me diga que ahí no está el cuerpo y la sangre de Cristo. Que alguien me diga que ahí no está el cuerpo y la sangre de Cristo. Que es un mero símbolo. Si es un mero símbolo, ¿por qué? Si usted come del pan y bebe del cales indignamente. ¿Por qué no dice peca contra el símbolo del cuerpo de Cristo? ¿Por qué no dice peca contra el pan y peca contra el vino sagrado? Porque era el símbolo de Cristo. Dice no. Peca contra el cuerpo y la sangre de Cristo. He dicho, caso cerrado. Aquí no hay. Es que Cristo quiso decir. Es que era pronto. No, no, no. ¿Qué dijo? El que quiso decir es una excusa para no creer lo que dijo. Ahí dice que si usted lo come indignamente, peca no contra el pan, no contra el vino, sino contra el cuerpo y la sangre de Cristo. Sigue. Examínese cada uno a sí mismo. Sacerdotes del Dios Altísimo. Esto no es para su pueblo solamente. Esto no es para los fieles solamente. Esto es para los sacerdotes y para los obispos del mundo entero. ¿Otra vez? Examínese cada uno a sí mismo. Por amor a Dios, sacerdotes, oigan la palabra de Dios. Por amor a Dios, si ustedes son creyentes, mediten estas palabras. ¿Otra vez? Examínese cada uno a sí mismo. Cuando va a celebrar la misa. Cuando está repartiendo la comunión. Cuando lleva la comunión a un enfermo. Cuando entras al templo, a donde está el Santísimo. Examínese cada uno. Antes de comer del pan y de beber de la copa. Y vamos a ver el examen de qué. Algunos dicen aquí hay que examinar a ver si tengo pecado o no tengo pecado. Aquí no dice eso. Es verdad que tenemos que examinar sobre pecado. Pero no es lo que dice aquí. Lo dice en otra parte. Pero aquí no. Aquí dice, examine cada uno su conciencia. Y coma del pan y beba del cáliz. Porque el que come y bebe sin discernir. Subrayen la palabra esa. El pecado no es comer. Según dice Pablo aquí en este texto. Estoy aclaro. En este texto. Teniendo un pecado. No, el pecado es comer sin discernir. Sin a través de la fe descubrir lo que la gente no descubre. El cuerpo come y bebe su propia condenación. Sin discernir el cuerpo. No hay una coma, un punto, un anón y nadie. Un poco no lo hizo. Sin discernir el cuerpo. Listo. Ahora sí nos entendemos. Sin discernir el cuerpo. Sacerdote, si usted come cada vez que va a la misa de ese pan y bebe de ese cáliz. Y porque usted mismo fue el que lo consagró. Y porque no tiene la chispa de fe para creer en la palabra que Jesús dijo. Y come de ese pan y bebe de ese cáliz. Pero no es capaz de discernir. Hacer un ejercicio hasta descubrir el cuerpo de Cristo ahí. Ver cumplida la palabra de Cristo. Esto es mi cuerpo. Hasta que usted no logre eso. No debe comer el cuerpo de Cristo. Se traga su propia condenación. Sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condenación. Esa sería la cosa. Si esto es verdad. Y no puede ser mentira porque es palabra de Dios. Si esto es verdad. Pobre del sacerdote que celebra cinco, seis, siete, cuatro misas. Que la iglesia no le permite. Pero que él se cree superman. Y celebra misas. Por el celo apostólico de las almas. Y comulga y porque tiene que ir para la otra misa. Está comulgando sin discernir el cuerpo de Cristo. Y se está tragando su propia condenación. Ese sacerdote se quema. Se quema. Se vuelve vacío. Se vuelve estéril. Se muere espiritualmente. Y por eso Santo Tomás decía. Que alimento tan, tan no sé qué. Que surge dos efectos. En uno la salvación y en otros condenación. Porque si usted lo come sin discernir. Se traga su propia condenación. Condenación. Y ojo. Y luego, ¿qué produce en el sacerdote? ¿Cómo actúa el sacerdote? ¿Cómo se refleja? Cuando un sacerdote come sin discernir el cuerpo de Cristo. ¿Cómo se refleja? Porque tiene que reflejar. O sea, ¿en qué impacta? ¿Cómo lo puede notar la gente? Y ustedes mismos. ¿Cómo lo puede notar? Dale. Por esa razón. Aquí está. Por esa razón. Es que entre ustedes. Hay muchos débiles. A bárbaro. Por no discernir. Por no descubrir. Que ahí está Cristo. Hay entre los curas. Muchos que son. Débiles. Ustedes saben lo que significa débil. En todo el campo que abarque esa palabra. Débil. Le hacen una brujería. Débil. Se echa a morir. Porque sabe que le están haciendo una brujería. Aunque no le caiga la brujería. Pero él sabe que le están haciendo una brujería. Ella es débil. De mente. Débil de fe. Si lo ven feo. Débil. Si le dicen. Y le meten un insulto. Débil. Si tiene que pasar por un problema. Si tiene que pasar por el desierto. O la noche oscura. Débil. Débil. Pero no solamente débiles. Y enfermos. Otros están. Enfermos. Que no saben cuál es su enfermedad. Van a los médicos. Y los médicos dicen. O no salen de una. Y caen en otra. Y en otra. Y en otra. Y no salen de una enfermedad. Aquí dice. También está bonita esa palabra. Esa también. Es una enfermedad. Achacosos. Y otros. Esta es la peor. Y esta es la peor. Y otros por no reconocer el cuerpo de Cristo. Y muchos murieron. Listo. Ya están muertos en vida. Ya están muertos. En vida. Entonces. Recomendación de Pablo. Examínense cada uno a sí mismo. Examínense cada uno a sí mismo. Para no ser juzgados. Para no ser juzgados. Porque vamos a tener cuenta de esto. Porque somos sacerdotes del Dios Altísimo. Con una misión. Darle al pueblo el cuerpo y la sangre de Cristo. El pan vivo bajado del cielo. Una misión. Pero cuando somos juzgados. El Señor nos corrige. Para que no seamos condenados con el mundo. Por tanto. Hermanos míos. Al reunirse para comer. Espérense unos a otros. Entonces. Tenemos que estar unidos en la común unión. Unos con otros. Entonces somos sacerdotes a la manera de Melquisede. Y esa dicha. Según dice el libro de Levítico. Capítulo 21. Versículo. Versículo 8. En adelante. Nos hace a ustedes y a mí. Responsables. Del alimento del alimento del pueblo. Del alimento del pueblo. Dándoles a comer. Nada más y nada menos. Que el pan de Dios. Y eso. Levítico 21.8. Nos hace el responsable. De darle al pueblo a comer el pan de Dios. Pero además. Nos hace a nosotros. Santos. No porque. No tengamos pecado. Sino porque. Trabajamos con lo sagrado. Escuche. Lo considerarás. Santo. Un poquitico más atrás. El 7. No tomarán. Por mujer. Una prostituta. Ni una violada. Ni una mujer. Repudiada. Por su marido. Porque el sacerdote. Está consagrado. A su Dios. Porque el sacerdote. Está. Consagrado. A su Dios. Lo considerará. Santo. A ver sacerdotes. A ver. Si esto es verdad. Si esto. Y no puede ser mentira. Porque palabra de Dios. Si esto es verdad. Como tenemos que considerar al sacerdote. Santo. A ver. Si quiere eche una miradita al lado. Al lado. Al que está al lado suyo. Al que está al lado suyo. ¿Qué es? Sacerdote. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Es el sacerdote? ¿Es el sacerdote que está al lado suyo? ¿Es un santo? Dice ahí. Ahí no dice que es un santo. Lea. Lo considerarás. Santo. ¿Es un santo? No. ¿Qué dice la Biblia ahí? Lo considerarás santo. ¿A tu hermano sacerdote de la parroquia de al lado? ¿Qué? Lo considerarás santo. ¿Es un santo? No. No. A ese que le está haciendo la guerra. Que lo está insultando. Que lo está calumniando. Que le está haciendo el cajón con el obispo. Para que lo cambie. O para que lo humillen. Para que lo desprecien. Para lo que sea. ¿Es un santo? No. Pero tú. Lo considerarás santo. Ah, bárbaro. Ah, bárbaro. ¿Cómo considera a tus hermanos sacerdotes? ¿O te cree la última Coca-Cola del desierto y el único aquí santo soy yo? Fariseo, hipócrita, raza de víbora, sepulcro blanqueado. Por fuera muy bonito, pero por dentro podridos. Al sacerdote lo considerarás santo. Y eso vale para el obispo. ¿Al obispo lo considerarás santo? ¿Es un santo? No. Pero lo considerarás santo. Y eso vale al revés. ¿Cómo debe tratar el obispo a los curas? ¿Como la peor porquería que hay en el mundo? No. Sabemos que son pecadores. Pero ¿cómo lo considerarás? Santo. Y pregunto. ¿Será que los obispos consideran a sus... ¿Cómo que se llama? ¿A su clero o a sus... A su presbiterio. ¿A su presbiterio los considera santo? Ojo, no estoy diciendo que son santos. Eso no me importa. A mí lo que me importa es lo que dice la Biblia. La Biblia dice, lo tendrás por santo. El sacerdote puede ser el peor obispo del mundo. Pero si es sacerdote del Dios Altísimo, lo tendrás por santo. No lo inventé yo. Pero estamos fallando. Esta palabra de Dios. Y estamos tratando al compañero sacerdote como una porquería. Y ojo, la Santa Madre Iglesia dice que debe haber la fraternidad sacerdotal. De los cuales muchos hablan pero no practican. Que quedó nomás como un lema. Y si no pregúntenme a mí que recorrido el mundo. He encontrado sacerdotes que creen en eso. No porque lo digan, porque lo viven. He encontrado sacerdotes ahorita que fui a Colombia. Saludo a los sacerdotes que encontré ahorita en Colombia y en Perú. Saludo a los sacerdotes que me encontré y que pude compartir con ellos. Me quito el sombrero. Me quito el sombrero. Nah, nahuara. Hombres convencidos de lo que son. Sacerdotes del Dios Altísimo. Con una convicción de la fraternidad. Al sacerdote lo tendrás por santo. No es un santo. Lo tendrás por santo. Saludo también a aquellos sacerdotes y obispos que me han tratado a las patadas. Cuando se muera, tendrás que entregarle cuentas a Dios. Porque al sacerdote lo tendrás por santo. Sigue. Porque es Él quien presenta el alimento de tu Dios. Porque Él es el que le da al pueblo el alimento de tu Dios. Por eso lo tendrás por santo. Punto. Los protestantes piensan que descubrieron América. Es que los curas son unos pecadores. Ay, sí, descubrieron América. ¿Quién no sabe que el cura es un pecador? ¿Quién no sabe? ¿Quién no lo sabe? Descubrieron América. La Biblia no dice, lo tendrás por santo porque ellos son impecables. No. Lo tendrás por santo porque es el que ofrece el pan de tu Dios. ¿Y qué más? Pues santo soy yo. Y porque yo que lo elegí y porque yo que lo consagré soy santo. He dicho, caso cerrado, no se hable más. ¿Cuándo llegaremos ahí? Lo escrito está. ¿Se acuerdan? Vamos a ser juzgados por lo que está escrito. Eso está escrito. Que lo creamos o no lo creamos. Yo no lo juzgo, dice Jesús. La palabra que le he dicho, eso lo juzgarán en el último día. Esto nos debería hacer temblar. Ahí termina. Santo soy yo, ya ve, que lo santifico, que lo santifico. Entonces Dios se compromete y dice, de que el cura sea santo o no sea santo, eso me toca a mí. A usted no le importa. A usted le importa simplemente tenerlo por santo porque eso a mí me toca a los demás. Punto. Entonces, somos sacerdotes del Dios Altísimo. Tenemos un ministerio importantísimo, espectacular, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Al punto que en Hebreo, capítulo 10, versículo, lo podemos leer desde el versículo. El versículo, si leemos el 9, vamos a leer el 9 y 10. A ver si el 9 está incompleto. ¿Qué dice el 9? Léalo desde el 8. O lea el 10 y después venimos al 8. Lea el 10. Atención, hermanos. Atención. La ley contiene solo. No, no, 10, 10. Capítulo 10, versículo 10. Y en virtud de esa voluntad. En virtud de esa voluntad de Dios. Hemos sido santificados. Hemos sido santificados. Atención, queridos hermanos sacerdotes. ¿Cómo? Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Entonces, el escritor sagrado dice que en el Antiguo Testamento el sacerdocio de Leví no podía llevar al hombre a la perfección, a la santidad. Pero en el Nuevo Testamento se cambia la manera de Melquisede, porque entonces ese pan va a ser el cuerpo de Cristo y es la voluntad de Dios que seamos santificados gracias al cuerpo de Cristo. Repítalo. Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. No, otra vez. El 10. Hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Otra vez. Hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. ¿Por una vez o para siempre? Realizada una vez y para siempre. Para siempre. O sea, cada vez que coman de este pan y beban de este cali, anunciarán la muerte del Señor hasta que Él. Esto es para siempre. No dice hasta que vengan los evangélicos y entonces estipulen otra cosa, galleta con Coca-Cola. No dice, seremos santificados por la ofrenda del cuerpo y la sangre de Cristo. Por eso Jesús dijo, tomen, coman esto en mi cuerpo, tomen, béban de mi sangre, porque así somos santificados. Y por eso dijo, hagan esto en memoria mía, porque quiere que el pueblo sea santificado. Y mire el versículo 9 entonces, perdón, 19. Mire el 19 entonces. Hermanos, ya que en virtud de la sangre de Jesús, tenemos plena confianza para entrar en el santuario. Ya podemos entrar al cielo por la sangre de Jesucristo, el santuario. Por el camino nuevo y vivo. Por el camino. ¿Qué significa camino? Tenemos que transitarlo. Nuevo. La nueva alianza. Nuevo pacto. Él lo estableció. ¿Se acuerdan que existía la cena judía? Y él hizo algo nuevo. Cuando en la cena se comía en silencio, él agarró pan y dijo, esto es mi cuerpo. Rompió el silencio. Esta es mi sangre. Y lo dio. Es nuevo. Pero además, vivo. ¿Vivo? ¿Qué significa vivo? Que está actual. Que no ha pasado de moda. Que no ha muerto. Que no podemos decir, eso era en el antiguo. En el, perdón, en la primera comunidad cristiana. Pero eso ya pasó de moda. Ya llegaron los evangélicos. Ahora nos vamos a la cena del Señor de los protestantes. Porque esto ya cesó. ¿No? Esto no cesó. Vivo. Nuevo y vivo. Que él inauguró. Que él inauguró. Eso no existía. Y que los hermanos de los apóstoles hagan esto. Que él inauguró. Para nosotros. Para nosotros. Siga. A través del velo. Es decir. A través de su cuerpo. A través de su cuerpo. Ahí tenemos entonces nosotros la certeza plena. Que por la. Por el cuerpo y la sangre de Cristo. Que se nos ha dejado en el pan y el vino. Usted y yo podemos. Ser santificados. Por eso. La Santa Madre Iglesia Católica enseña. Que la Eucaristía es centro y culmen de la vida cristiana. En castellano significa lo maximito. Ah, es que la Iglesia Católica no nos engaña. Es que no nos miente. Es que la doctrina de la Santa Madre Iglesia. Es la única que está sustentada en la Sagrada Escritura. Y se lo digo con autoridad. Ningún protestante en el mundo. Me puede demostrar a mí. Que su doctrina está sustentada en la Biblia. Ninguno. Ahora miren la importancia de la apologética. De usted poder conocer la fe. El Papa San Juan Pablo II. En el Redentor del Hombre decía. Que eran cuatro deberes para con la fe. Conocerla. Vivirla. Darla a conocer. Y defenderla. Eso se llama apologética. Que para el mundo de hoy la apologética es pelear. Díganlo que les dé la gana. Pero la apologética es esto. Conocer mi fe. Para vivirla. Disfrutarla. Darla a conocer y defenderla. Pero si no la conozco. ¿Cómo la voy a defender? Si no la conozco. Digo. Eso es lo mismo. Ser testigo. Ah. Pentecostal. Al fin y al cabo. El mismo Dios. La ignorancia es atrevida. De los sacerdotes como ustedes. Ustedes de los que no vinieron. Dicen eso. Obispos. Dicen eso. Estamos perdiendo la fe. No creemos en las Escrituras. Somos sacerdotes del Dios Altísimo para ofrecer dones y sacrificios. Por los pecados. El don. El del cuerpo y la sangre de Cristo. El pan vivo bajado del cielo del que dice Cristo. Allá en Juan capítulo 6 versículo 51. Léalo. Juan 6 51. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si alguno come de este pan vivirá para siempre. ¿Qué dice Levítico? El sacerdote es el que da a los fieles el pan de su Dios. El alimento de su Dios. ¿Qué dice Cristo? Yo soy el pan de vida que ha bajado del cielo. Si alguno come de este pan vivirá eternamente. ¿Y el pan qué es? Y el pan que yo les daré es mi carne para la vida del mundo. Listo. ¿Qué no entienden? ¿Qué no entienden? ¿Qué es lo que no entienden de ahí? Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Ese pan es el que usted y yo repartimos. Que recuerden. Recuérdenlo. Que eso está en el capítulo 6 51. Pero recuerda cómo comenzó el 6. La multiplicación de los panes. 6 1. ¿No recuerdan? 6 1. ¿Y no recuerdan que dijo? No, vamos a recordárselo porque no lo vamos a recordar. 6 1. Ustedes van a ver que exactamente lo hace en la multiplicación de los panes. Después de esto, Jesús se fue a la otra ribera del mar de Galilea, el de Tiberiades. Lo seguía mucha gente porque había visto las señales que hacía sobre los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó junto con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús subrayenlo, no lo olviden. Porque eso era lo importante en el Antiguo Testamento. Y la Eucaristía viene a superar eso. Por eso dice, estaba cerca la Pascua de los judíos. Jesús levantó los ojos y vio que mucha gente venía hacia él. Todos los que siguen a Jesús se deben alimentar de la Eucaristía. Pero usted verá que Jesús dice, denle a ustedes de comer. Toda esa gente que sigue a Jesús, Jesús divisó y vio que mucha gente lo seguía. ¿Cómo va a alimentar a los que lo siguen, a los cristianos que lo siguen? Dale. Entonces dijo a Felipe, ¿dónde compraremos pan para que puedan comer todos estos? Toda la gente que lo sigue a él, ¿cómo los va a alimentar? Lo decía para ponerlo a prueba. Subrayen lo que viene. Porque sabía lo que iba a hacer. ¿Qué iba a hacer para alimentar a todos sus seguidores? Les iba a dejar la Eucaristía. El pan vivo bajado del cielo, el que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo haré en mi carne. Él lo sabía lo que iba a hacer. El pobre Felipe no sabía. Y eso sí era un símbolo. Miren la diferencia. El símbolo era la última cena. Perdón. El símbolo era la multiplicación de los panes. Eso sí era un símbolo de la Eucaristía. Sigue. Felipe le respondió. Ni doscientos denarios de pan son suficientes para que cada quien reciba un pedazo. Con doscientos denarios, monedas de plata, se compraba mucho pan. Pero no era suficiente para todos los que seguían a Cristo en todas las épocas, en todos los siglos. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo. Aquí hay un joven que tiene consigo cinco panes de cebada y dos pescados. No sea tonto si doscientas monedas de plata no alcanza para darle comer a esta gente. ¿Qué viene usted con cinco panes para cinco mil hombres sin contar mujeres y niños? ¿Se la fumó verde o qué? Pero vean ustedes cómo la Biblia está mostrando que ese es el símbolo de lo que será la Eucaristía. Que la Eucaristía no es cuestión humana, no es cuestión terrestre, de cuestión de dinero o material. Que es algo espiritual y que se vale de algo material sencillo, cinco panes para cinco mil hombres y va a decir sin contar mujeres y niños. Y ustedes saben que la mala hierba es la que más abunda. O sea, mucho más mujeres que hombres. ¿Y qué van a hacer con cinco panes? Ahí está lo que parece insignificante de la Eucaristía. Algo tan insignificante, pero es algo divino. Algo bendito por Dios, que después de que se bendice y se consagra, alimenta a todos y sobra. Pongan cuidado. ¿Pero qué es eso para tantos? Jesús le respondió. Hagan que las personas se sienten. Había en el lugar mucha hierba y se sentaron. Eran unos cinco mil hombres. Entonces Jesús tomó los panes, dio las gracias y los distribuyó a los que estaban sentados. De igual forma hizo con los pescados, distribuyéndoles todo lo que quisieron. Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos, Recojan los pedazos que sobraron para que no se pierdan. Los recogieron y juntaron doce canastos con los pedazos de los cinco panes de cebada que sobró de los comensales. Sobraron, comieron y sobró. Pero ¿saben qué, hermanos? Esto se logra entender, y así lo dijo Jesús, versículos anteriores, 5.39. Solo, y únicamente solo, si escudriñamos las escrituras. Y debemos escudriñarla hasta llegar a descubrir qué es lo que Dios nos quiere mostrar. Así nos ha enseñado, es palabra de Dios. Sigue. Ellas dan testimonio de mí. ¿Para qué vamos a investigar las escrituras? Para conocer a Cristo. Razón tenía San Jerónimo. Desconocer las escrituras es desconocer a Cristo. Estudien las escrituras. Estudien las escrituras. Ellas dan testimonio de mí. Ustedes pueden creer en mí. Me pueden conocer, me pueden amar, me pueden servir. Porque ellas dan testimonio de mí. Ahora, ¿cuál es la queja? ¿Cuál es la queja? Oigan la queja de Dios para con los sacerdotes. Y sin embargo, ustedes no quieren venir a mí. Ah, bárbaro. No quieren venir a mí. Ah, bárbaro. No quieren venir a mí. ¿Y qué nos estamos perdiendo si nos escudriñamos las escrituras? Hasta llegar a Cristo, a lo que Él dijo y hacerlo como Él lo dijo. Para tener vida. Nos estamos perdiendo la vida. Por eso, en el versículo 47 dice, versículo 47 del capítulo 6. Ahí, al escudriñar las escrituras, nosotros podemos descubrir a Cristo. Y el versículo 47 dice. En verdad, en verdad les digo. No estoy jugando, no les estoy echando bromas, es en serio. El que cree tiene vida eterna. Punto. Ustedes van a escudriñar las escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Lo único que tienen que hacer es creer. Y si lo creen, tiene vida eterna. Y lo primero que tenemos que creer somos nosotros los sacerdotes. Y el versículo 53 dice. Jesús les dijo. En verdad, en verdad les digo. Si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. Si no quieren creer. Y si escudriñan las escrituras y no quieren creer. Y no vienen a mí para que yo lo salve. Si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, comen la Eucaristía como si fuera un símbolo. No tendrán vida en ustedes. Pero si creen y comen de ese pan creyendo que ahí está el cuerpo de Cristo. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y yo lo resucitaré el último día. Tenemos lo más sagrado en nuestras manos. Para nosotros y para el pueblo. Pero es un mero símbolo. Dale. Porque mi carne es verdadera comida. Prohibido a un sacerdote decir como protestante que es un mero símbolo. ¿Por qué? Otra vez. Porque mi carne es verdadera comida. Prohibido a decir a un obispo que eso es un mero símbolo. ¿Por qué? Porque mi carne es verdadera comida. Y mi sangre es verdadera bebida. No es un símbolo. Al punto que no es un símbolo puesto que en el versículo 57 dice. Miren que no es un símbolo. Dice. Así como yo que he sido enviado por el Padre que tiene vida. Vivo por él. Escuchen lo que viene. Miren que no es un símbolo. Subrayenlo. Para que vean que no es un símbolo. ¿Cristo está en el pan o no está en el pan? Así. El que me come. ¿Está en el pan o no está en el pan? Otra vez. El que me come. ¿Está o no está en el pan? Otra vez. El que me come. ¿Es un símbolo o está presente? Otra vez. El que me come recibirá la vida del Padre. No es un símbolo. Él está ahí. Ah, pero hay gente que no cree. Eso sí es verdad. Gente que no cree. ¿Qué dice el 60? Muchos de sus discípulos que lo escuchaban decían, es muy duro este lenguaje. Se la fumó verde. ¿Quién puede soportarlo? No, no, no. Mejor no vamos. Esto es muy duro este lenguaje. ¿Quién lo puede creer? Y en el versículo 6, 6 del capítulo 6. 6, que raro, ¿no? 6, 6, 6. Qué extraño, ¿no? Que Juan, que habla del 666 en el Apocalipsis, del anticristo, pone exactamente en el capítulo 6, versículo 66. 666. ¿Quiénes son los anticristos? Desde entonces, muchos de sus discípulos se echaron atrás y ya no andaban con él. En el 666. De sus discípulos ya no quisieron andar con él. ¿Les pareció duro ese lenguaje? No quisieron creer, no obligaron. Ah, pero Pedro, le dan ganas de irse, pero dice, no. Yo voy a creer. En el versículo 68, ¿qué pasa? Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Sólo tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído. Punto. ¿De qué se trata? De creer. ¿Por qué se fueron en el versículo 66? Porque no quisieron creer. En el 60 decían, esto es muy duro para creer. Y se fueron. En contraposición de esto, Pedro dice, yo sí creo. Porque sólo tú tienes palabras de vida eterna. En castellano significa lo que digan los protestantes, los pastores evangélicos. Pregúnteme si me importa. Sólo Cristo tiene palabras de vida eterna. El que le crea a Cristo es creyente y el que le crea a un pastor protestante es creyón. Y hay curas creyones. Y hay obispos creyones. Yo me los he encontrado. Yo me los he encontrado. Ahora, somos sacerdotes de Dios Altísimo para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Para salvación de la humanidad. Pero a veces no nos lo creemos. Se nos ha olvidado. Y no queremos darle a la gente de la comida del Señor. Y Pablo le pregunta a los corintios. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 16 en adelante. ¿Se les olvidó, dice Pablo? Y les reclama. ¿Se les olvidó que ustedes tienen la oportunidad que no tienen las sectas y que no tiene el mundo? ¿De comer el pan para entrar en comunión con Cristo y de beber la sangre para estar en comunión con la sangre de Cristo? La copa de bendición que bendecimos. Copa de bendición. ¿Qué significa de bendición? Que es para bendición del mundo. Para salvación de la humanidad. Copa de bendición. ¿Qué significa? La copa de Jesucristo. Que Él dejó para que el mundo sea salvo. Está en mi sangre. Derramada para el perdón de los pecados. Hagan esto. Memoria mía. La copa de bendición. Mire cómo se prolonga, cómo también nosotros tenemos el sacerdocio de Cristo. Cristo sumo y eterno sacerdote dejó la copa de bendición. La copa de bendición. Ahora mire que ustedes y yo participamos de ese sacerdocio. La copa de bendición. ¿Qué? Bendecimos. ¿Qué bendecimos? O sea, tenemos el ministerio sacerdotal. De bendecir lo que Cristo bendijo. O sea, hacer lo mismo. Hagan esto en memoria mía. La copa de bendición. La que nos dejó Cristo. Que nosotros bendecimos. O sea, es lo mismo. Hagan esto en memoria mía. ¿No es comunión con la sangre de Cristo? Está preguntándole a los corintios. Ya se les había olvidado que eso era comunión con la sangre de Cristo. ¿Y el pan? ¿Y el pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo? ¿El versículo 20? No. Digo que los... Está leyendo el 20. ¿El 18? Entonces, no. Lea el 20. Bueno, si se quiere, siga. Sigue donde va. Porque el pan es uno. Nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo. Pues todos compartimos del único pan. Fíjense en Israel según la carne. Los que comen las víctimas sacrificadas. Cristo es la víctima, Pascual. Y los que comen, ¿para qué lo comen? No están en comunión con el altar. Lo comemos para entrar en comunión con el altar. Y al entrar en comunión con el altar, entramos en comunión con Dios. ¿Qué quiero decir con eso? No quiero decir... No estoy hablando de los sacrificios de los paganos. Estoy hablando del sacrificio de Cristo en la cruz. Dice Pablo. No quiero decir... ¿Que la carne sacrificada a los ídolos es algo? ¿O que los ídolos... No, no, no. Creo que lo llaman. Ahí hay preguntas. ¿Sí? ¿Que la carne sacrificada a los ídolos es algo? ¿O que los ídolos son algo? No. Digo que los gentiles sacrifican... Lo sacrifican a los demonios y no a Dios. Y no quiero que ustedes entren en comunión con los demonios. No pueden beber la copa del Señor. Ah, sí existe la copa del Señor. Sí existe. Y tenemos que beberla. No pueden beber la copa del Señor. Y la copa de los demonios. ¿Y no pueden comer? No pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Escojamos. Por eso un sacerdote no puede ir a los brujos. Por eso un sacerdote no puede ser santero o avalado. No puede ir a que le lean las cartas. No puede ir a... A que le metan un secreto contra no sé qué. No, no. No puede participar de las dos cosas. O con Dios o con el diablo. O conmigo o contra mí. O frío o caliente. Señor Dios, te damos gracias porque nos has llamado a ser tus sacerdotes. para santificación nuestra y santificación del pueblo. Así te ha parecido bien. Ayúdanos a ser fieles en este ministerio. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.